Sin embargo, el transporte pesado internacional señala que hay más de 500 camioneros varados en la frontera con Chile debido a las nevadas. Las bajas temperaturas y el mal tiempo en la frontera que une Bolivia con Chile continúa perjudicando al transporte pesado internacional. Piden que la Cancillería pueda mediar para que el gobierno chileno apresure los trabajos de limpieza en la carretera. Lamentablemente la tormenta de nieve ha caído de gran manera en el territorio chileno. Ha tapado totalmente la carretera, no hay huellas para poder seguir. Los carabineros de Chile en el sector de Poconchile han detenido a los camiones. Lo mismo pasa en Chucuyo que es el lado de otro puesto de control que tiene carabineros. Y bueno, pedimos a la Cancillería que a través de una nota de gestión de país a país puedan pedir a Chile que efectúe los trabajos con mayor celeridad. La dirigencia del sector cuantifica las pérdidas, además la cantidad de camiones varados. Es alrededor de 700 bolivianos por día por contenedor. Entonces estamos hablando de 500 a 1000 camiones que están transitando con contenedores. Y esas demoras que está habiendo en el tránsito, en la circulación de los camiones, directamente repercute en multas y sanciones. Por su parte, uno de los transportistas que se encuentra en territorio chileno habla sobre el prejuicio que está causando las inclemencias del tiempo. Está cortado el tránsito a la altura de Chucuyo, 3 kilómetros antes de Chucuyo, por carretera con nieve y más tiempo. En este momento estamos bajando, hay varios kilómetros de tacos, de atochamiento por vehículos y camiones bolivianos. Esta vez las filas de camiones varados se encuentran en territorio chileno, esperando que mejore el clima, además que puedan despejar la vía.